Hola amigos, hoy vamos a hacer el cuento de Bracañeves. Tiene una bota un gatero casado. Tiene una bota, una leina que vivía con una niña que se llamaba Bracañeves. La mamá es muerta, pero papá se encontró con ella. ¿Y cómo era con ella? ¿Cómo era? ¿Molto? ¡Molto cazzo! A mí, aquí es la más bella de la rama, la más bella de la rama. ¡Braccañeve! ¿Y qué decía la bruja? ¡No, la più! ¡No, la más bella de la rama! La bruja, el cacciatore, la portó... ¿Nel? ...le bocco. ¡Cattivo! ¡Aaah! ¡E que cuore! ¡Cuore! ¡Aaah! ¡Aaah! Ci piace, ¿sabes? ¡Qué guerrilla! ¿Y el cacciatore? ¿Qué cosa faceva? ¿Dóve la portaba? ¡A bocco! ¿Per fare qué cosa? ¿La doveva? ¡La dovera! ¿Qué debía hacerle a Blancanieves? ¡Uccidere! ¿Y portarle el su... ¡Suo? ¡Suo cuore! ¡Ayuda, ayuda! ¿Y quién es? ¿Quién es esa? ¡No! ¡Lancanieve! ¡I animale! ¡Sombrutti! ¡Sombrutti! ¡Pero no! ¡Era paura! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Estava nel... ¡Nel bocco! ¡Se arrivó! ¡Le sette nani! ¡Che erano questi qua? ¡Le sette nani! ¡Molly dobbiamo fare tutte sette nani! ¡Pittolo! 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 ¡Pittol! 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 ¡Pittolo! ¡Gó! ¡Gú! ¡Gungolo! ¡Cú! ¡Cucciolo! ¡Eb! ¡Grugnón! ¡Glontol! 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 ¡Allora! ¡Rimettiamo! ¡Rimettiamo! ¡D! ¡E! ¡Totto! ¡Dotto! 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 ¡E! ¡Pisolo! ¡Pisolo! ¡Aciú! ¡E come si chiama? ¡E! ¡E! ¡Eolo! ¡Gó! ¡Gongolo! ¡Mamma! ¡Mamma! ¡Mam! ¡Mammo! ¡Mammo! ¡Mammolo! ¡Mammola! ¡Mammola! ¡Aciú! ¡Mammola! ¡Aciú! ¡No! ¿Quién es? ¿Brotolo? ¡Brotolo! ¡Brotolo! ¿Brotolo? ¿Bien ha sucedido la cesta? Mientras pero los nani estaban... ...andaron a trabajar... ¿Quién llegó? ¡La madre! ¡La madre! ¿Quién llegó hoy, ¿saben? ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¿Con qué cosa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ciocina! ¡Ciocina! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Prendila! 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 ¡No, gracias! ¡Va bene! ¡La prendo! ¡Ah! ¿Y después? ¿La carne es que hizo? ¡Sí, la moto! ¡No! ¡Cocó la mela! ¡Cocó la mela! ¡Y! 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 ¡Ah! ¡Prendila! ¡ argentina es que se inició la mela y... ¡E! ¿Y qué? ¡Qué! ¿Ya muerto? ¡Si! El que vivió qua. Entonces, se quedó felices por siempre. ¡Chao!